Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristian, yo soy de acá de Pucón, de Chile. Estamos nosotros acá en el sector de La Poza, navegando con este barquito lindo que ustedes ven acá al fondo mío, que realiza varios paseos durante el día. Y el paseo clásico que estamos viendo ahora que va a zarpar es el de la puesta de sol, que sale aproximadamente a las 20.15 horas. Bueno, nuestra travesía que realiza el barco es hasta el sector punta de la península, que son 5 kilómetros de navegación, de ida. Se ve lo que es Playa Grande, Tepucón, la isla, el lago completo. Y las embarcaciones van con un guía a bordo, los cuales realizan una charla del sector. Este barco principalmente tiene servicios de cafetería a bordo y baños para sus pasajeros. La travesía dura una hora aproximadamente. Durante la travesía se ve lo que es Playa Grande, Hotel Pucón, la isla o el morro acá del lago Villarrica. Se ve completo el volcán Villarrica con una vista panorámica espectacular. También se ve lo que es Hotel Antumalá, el sector Macomalá y lugares que nosotros le vamos explicando ahí durante la travesía. Lo que más le gusta es sentir la sensación de navegar en un barquito antiguo y conocer nuevos lugares. Eso es lo que más le gusta al turista. Se lleva muchos recuerdos a nosotros. Pucón es una ciudad que tiene de todo. Tiene rafting, tiene ríos, lagos, montañas, tiene volcanes. Es un lugar espectacular que ustedes pueden venir y van a tener de todo un poco, como les digo. Los dejo todos cordialmente invitados a conocer acá nuestras tierras de Pucón, que tiene, como les digo, de todo para conocerte, varios días para conocer nuestra ciudad. Tenemos termas y otros atractivos. Y principalmente el paseo en barco, para que vengan a conocer las aguas del lago Villarrica.